El Rey pregunta si estamos bien o necesitamos que haga otro discurso. El Gobierno permitirá la tauromaquia como servicio esencial para que el toro no se extinga. Tendrá eso sí que practicarse en casa. Las palomas lamentan tener que defecar únicamente sobre coches y agentes de la policía porque no hay nadie más en la calle. Estas son las noticias más destacadas de la semana. El Gobierno compra 50 millones de narices con gafas por error. La gestión del Gobierno a la hora de adquirir material sanitario con el que luchar contra el coronavirus sigue dando de qué hablar. Si la semana pasada fueron los test defectuosos que vinieron de China, esta semana se han comprado 50 millones de gafas con narizotas, bigote y cejas también por error. Tapan la nariz y también tapan los ojos porque vienen con cejas y aunque no impiden que entre el aire, sí te hacen pasar desapercibido para el virus, explican los expertos médicos que han analizado la remesa de 50 millones de narices con gafas. El Gobierno también cree que una empresa china les podría haber estafado y que las nuevas máscaras que han comprado tampoco son exactamente sanitarias. Pedro Sánchez se ve obligado a dejar de trabajar al incluir por error la presidencia de España en la lista de actividades no esenciales. El principal obstáculo ahora es volver a incluir el trabajo del presidente del Gobierno como una actividad esencial, pues la única persona que puede tramitar tal cosa es el propio presidente del Gobierno, que se encuentra ahora mismo incapacitado. Hasta que se solucione esto, toda la estrategia de gobierno estará en manos de los ciudadanos que salen al balcón a controlar a sus vecinos, que son ya oficialmente la máxima autoridad de España. Los pasajeros del último tren a Extremadura llegan a su destino sin saber qué ha ocurrido en España durante sus tres meses de viaje. Salimos de Madrid hacia Mérida unos días después del Día de Reyes y hemos estado atravesando España a toda velocidad durante tres meses. Y enterarnos ahora de esto es un chasco. Visto así, el viaje se ha hecho corto, admite un viajero que se ha desplazado a Mérida por trabajo. Ahora valora volverse a Madrid para estar al lado de su familia en estos momentos tan duros a partir de julio, cuando llegue. Y terminamos con una noticia triste. Los españoles que viven solos confirman en el idioma que se han inventado que están llevando bien la cuarentena. Han dejado de usar preposiciones y artículos si ya solo conocen la primera persona del singular y no entienden los conceptos de tú o ello. Copochito, pichirri, fungulondio, borrochito, morrochiglas han reiterado en su nuevo lenguaje. Cuando la cuarentena acabe nadie será capaz de entenderles y seguirán solos para siempre. Para seguir la actualidad a minuto a minuto visita elmundotoday.com